Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos pide simplificar la expresión. Bueno, lo primero que podemos darnos cuenta que esta pregunta es el tema de las leyes de exponentes, ¿no? Es un ejercicio de leyes de exponentes. Entonces, para poder resolver esta pregunta lo que debemos hacer es solamente guiarnos de estas propiedades, leyes que se cumplen con el manejo de los exponentes e ir reduciendo poco a poco la expresión hasta llegar a alguna de las alternativas que aparece en la propia pregunta. Entonces decimos, e es igual, allí va un corchete, abrimos un corchete, ahí está, y aquí tenemos menos, ¿no? Sería menos 27 a la menos 2 tercios. El menos, el exponente negativo invierte la base. Abrimos un paréntesis, sería 1 entre menos 27, ¿no? Hemos invertido la base, el 27 que estaba arriba pasó a estar abajo. Todo eso elevado, ya no está el exponente negativo, simplemente a la 2 tercios. Más, en el siguiente igual, el menos invierte la base. Ah, también es 27, qué curioso. Entonces también sería 1 abajo el menos 27 y todo eso elevado a la 5 tercios. Porque el menos, recordemos, ya pasó abajo, entonces desaparece. Más, 2 multiplicado por, allí hay un menos también, entonces el 3, que es la base, pasa a estar abajo, se invierte la base y solamente nos queda el número 4. Y todo eso está elevado a la menos 0.2, ¿no? Menos 0.2 sería menos 2 sobre 10. Entonces, hasta allí vamos bien. Entonces, solamente hemos desaparecido todos los exponentes negativos en esta primera operación. Sigamos con la operación. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Este 2 tercios, ¿sí? Este 2 tercios es lo mismo que decir 2, ¿no? Es lo mismo que decir 2 multiplicado por 1 tercio. Este 5 tercios, exactamente lo mismo. Es lo mismo que decir 5 multiplicado por 1 tercio. Y, bueno, aquí también aprovechando que estamos operando, sacamos mitad 1, mitad 5. Hasta allí vamos bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué lo hemos separado? Porque el 1 tercio, ¿no? El 1 tercio es básicamente raíz cúbica. ¿No? El 1 tercio sería aplicar la raíz cúbica. Igual aquí, el 1 tercio sería aplicar la raíz cúbica. Entonces, para ir desapareciendo los exponentes, vamos a aplicar la raíz cúbica. Raíz cúbica de 1 sigue siendo 1. Raíz cúbica de menos 27 es menos 3. Entonces, ya solamente nos queda el 2 arriba. Bueno, igual aquí, aplicamos raíz cúbica tanto al numerador como al denominador a cada uno de ellos. Aplicamos raíz cúbica a cada uno de ellos. Raíz cúbica de 1 es 1. Raíz cúbica de menos 27 es menos 3. Ya solo nos queda el 5. Y aquí este 4 afecta tanto al numerador como al denominador. Sería 1 entre 3 a la 4. 3 a la 4 es 81. Bien, entonces ya redujimos un poco más la expresión. Ya es más pequeño. Aplicamos el cuadrado. El cuadrado iría tanto arriba como abajo. 1 al cuadrado es 1. Menos 3 al cuadrado es 9. Aquí aplicamos el 5 elevado a la 5. 1 a la 5 es 1. Menos 3 a la 5, ¿cuánto será? Veamos, menos 3 elevado a la 5. Ojo, nos da menos, ojo, menos 243. Ya está. Y aquí el 2 que está aquí multiplica el numerador. Entonces sería 2 sobre 81. Hasta allí vamos bien. Este menos lo podemos pasar aquí y ya está. Y como vemos la expresión ahora es incluso más pequeña de lo que era antes. Ahora tenemos que hacer estas operaciones, pero nos damos cuenta que no son homogéneas. Así que las vamos a homogenizar. Todos los denominadores los llevaremos a 243. Entonces aquí multiplicamos por 3. Entonces sería 243. Abajo multipliqué por 3 y arriba también por 3. Aquí tendríamos que multiplicar por 27, ¿no? Porque 9 por 27 nos da 243. Entonces hay que multiplicar por 27. 243 y arriba por 27. Bien, ahora ya se tratan de funciones homogéneas. De fracciones homogéneas. Simplemente podemos operar los numeradores. 27 menos 1 más 6. Todo entre 243. Muy bien, realizamos la operación que aparece en los numeradores. 27 menos 1, 26. Más 6, 32. Muy bien, seguimos. El negativo que está afuera en el exponente invierte la base. O sea que el 243 ahora va arriba y el 32 va abajo. Y ese 5 es como aplicar una raíz quinta, ¿no? Una raíz con índice 5. Nosotros sabemos que 243 es 3 a la 5. Entonces queda solo 3. Y 32 es 2 a la 5. Entonces solamente quedaría 2. Y esa sería nuestra respuesta. Entonces en este caso nuestra respuesta sería 3 medios. Vamos a las alternativas. Y hay que buscar que haya el 3 medios justamente. Aquí dice 2 tercios. No es lo mismo que 3 medios, obviamente. Entonces la tachamos. 2 tampoco. 1 tampoco. 3 tampoco. Aquí nuestra respuesta como mencionábamos era el 3 medios, ¿no? El 3 sobre 2. Ya está. Bien, entonces esa sería la forma de reducir o simplificar esta expresión. Espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes. Que sigas visitando el canal. Que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.